Hola a todos, el día de hoy bienvenidos a un nuevo video El día de hoy son casi las 8 de la mañana Estoy pensando en ir a correr Porque hace más o menos 9 meses que no corro Entonces yo pienso que ya he perdido resistencia En cuanto a correr Porque no es lo mismo hacer ejercicio todos los días A correr Bueno, los que hacen ejercicio me entenderán Una de las razones por las cuales no me gusta ir a correr sola Es porque literalmente, o sea, me da miedo Porque ahora hay mucha maldad en el mundo Entonces me da un poquito de miedo ir a correr sola Donde vivo es un lugar montañoso Algunos lugares no hay casas Entonces me da un poquito de miedo Pero voy a tratar de ir a lugares donde hayan casas Y donde hayan personas Así que acompáñenme a ver esta aventura A ver cuánta resistencia he perdido Y cuánta puedo ganar de aquí en adelante Esta es la ropa que me voy a llevar a correr hoy Este pantalón que me encanta la tela Porque como que se atiende más al cuerpo O sea, no sé, me siento más cómodo Como que no me queda flojito Entonces como el que me queda más tallado Y puedo correr más a gusto Y esta blusa que me encanta Y tiene un plus por el que tiene el topcito Entonces no tengo que ponerme el top por debajo Sino que ya trae el top incluido Entonces es más fácil para mí Después están los zapatos Los zapatos están súper viejos Estos son zapatos que yo uso para correr Están súper viejos Pero bueno, no sé si a todas las personas que corren Le pasa lo mismo Pero estos son zapatos con los que yo corro más a gusto Y ya sé que están súper viejos Tienen años Pero con estos son los que yo me siento súper bien Desde aquí hasta no sé qué les pasó Pero son los con los que yo me siento súper bien Y yo sé que me puedo comprar unos nuevos Pero no va a ser lo mismo O sea, estos son los más cómodos Los con los que mejor puedo correr He intentado correr con otros zapatos Y no es igual Disculpen el sonido Pero vamos a iniciar Son las ocho y tres minutos Y espero que nos vaya bien Que recordemos cómo Cómo traer esa resistencia al correr Y llevo a cangurín Porque ahí los voy a echar a ustedes Salí del camino de mi casa No traje agua ¿Me trae agua? Sí, trae agua Porque hace mucho no puedo Y caminé un poquito Y corrí Porque perdió resistencia Ahora sí vamos a empezar La cuesta Vean para allá la montaña Allí está Vean qué belleza De salir a correr en la mañana Y está cayendo pelito de gato Bueno, lo que decimos Bueno, lo que se llama comúnmente Como llovizna Aquí le decimos pelito de gato Y es un día maravilloso Bueno, ahí está ese palo de la luz Que no me gusta Pero Porque eso estropea Nuestro paisaje natural Pero ahí está el sol Hoy está oculto por las nubes Ay, vean lo que me encontré de camino Qué maravilla Hola, ¿cómo estás? Tú eres lindo Sí, hermoso ¿Quieres que te acaricie? Amigos que nos encontramos Ahí de camino Y van ahí Un toro, un güey Ay, Dios Viene para acá Vean los cachos que tiene Y vean el paisaje De la montaña atrás Hola Saben, no Me da miedo tocarlo Es que vean Qué cachos tiene Qué miedo Allá están los otros Allá, allá Por aquí Ahí están Yo no sé si ustedes pueden apreciar Pero esto que se ve como neblina O como oscurito Eso es Garúa O sea, está garubando súper fuerte Allá está el sol Y otro palo de la luz Estropeando nuestro paisaje Pero ahí está el sol Y está garubando Pero está garubando súper fuerte Ya no es yo misma Yo creo que ya está Garúa, garúa Vean, les voy a enseñar A ustedes no les parece Que ese pozo Tiene cara de Mickey O tiene cara de corazón Es que Uno atrae las maravillas De la vida con la mente Entonces Yo no sé Díganme ustedes Si tiene cara de Mickey De corazón Oigan, en esa casita Vivía La mejor amiga Mi mejor amiga De la escuela Ahora ahí vive La mamá Le mando un saludo A mi mejor amiga De la escuela Fabiola Ojalá vea este videíto Y pasé por aquí Siempre me acuerdo de ella Aunque ya no vivía acá Con la mamá Me encontré Oigan Escuchen Me encontré una sorpresa El cementerio casi siempre Está cerrado Yo creo ¿Verdad? No Nunca vengo Por acá arriba Casi nunca Pero Hoy está abierto No sé si lo abro En domingos Ok Bien Aquí está el cementerio Vamos a visitar A nuestros seres queridos Vean Aquí está Aquí están Entre los dos abuelos Perdón No me acuerdo muy bien Cuál es la tumba Entonces si me equivoco No me vayan a decir Que es otra persona O más bien Díganme que es otra persona Pues yo sé que estoy equivocada Pero sí Por aquí están Y por aquí están Vamos por aquí Es que ellos no tienen Laquita Bueno creo que uno sí Vamos a ver Aquí están mis abuelos Trinidad Navarro Rojas Y Marialina Jiménez No sé Creo que Monestel Martínez Martínez Marialina Jiménez Martínez Bueno y en esta fosa Están enterrados Mi abuelo Trinidad Y mi abuelita Marialina Los Mis abuelitos Paternos Aquí están ellos Oigan también vine a visitar A mi abuelita Mari Vean ya me enfríe Porque hice una entrevista Y todo respecto al cementerio Luego la van a ver En grupo de Proyección Fuerza Y Capación TIC Yo creo que esta es la fosa De abuela Mari No me vayan a rebañar por esto Pero no me acuerdo Es que no tiene placa Pero esta es la fosa De mi abuela Materna Entonces vine a visitar A mis abuelitos A mis tres abuelitos Fallecidos Paternos y materna Vean esta es una amiga Somos familia Si somos primas segundas Ajá Y a ella le encanta bailar Como yo Como han estado sus bailes Muy buenos Para el día de la madre Para donde va Me digamos A donde me va a invitar En San Juan Sur En La Prisa En La Prisa 100% recomendado Recomendado Anoche Por cierto Anoche estaba calle 8 Ajá Dígame ¿Cuál es el secreto De la felicidad? Que hay Bueno Yo digo que Como le digo Disfrutar la vida Sanamente No Complicarse la vida Por nada Ni por nadie Vivir uno para uno Y ser feliz Ya está Como la lombriz Así es Bueno Disculpen el sonido Pero estoy tan trabajando Este Ya llegué a mi casa 8400 No me acuerdo 8465 95 No me acuerdo Pasos Este Y hoy fue un día Muy provechoso Muchas personas Me llaman Y conversan Conmigo Muchas amistades Pasearé a mis abuelitos Que ya fallecieron Y pasé a ver a mi abuelito Que todavía está con vida Y Hablé con muchísimos amigos Muchas personas Un saludo a todos Esas personitas hermosas Que Generalmente Voy por la calle Y me dicen Ya ¿Cómo está Sol? ¿Cómo están sus papás? Está grabando Para YouTube Está grabando Para Pasión Tica Entonces estoy muy contenta Pronto van a salir Todos esos videitos Y hasta una entrevista Del cementerio Imagínense ustedes Que va a salir En la página de Facebook Grupo de Proyección Facilórica Pasión Tica Y recuerden Seguirme Aquí Actividad la campanita De notificaciones Suscribirse a YouTube Seguirme En Sonríe Siempre By Sol En Facebook En TikTok Aparezco como Solny En Instagram como Solny Y quiero mandarle Un saludo muy especial A mi papá Porque yo creo Que esta es una herencia Que él me va a dejar Algún día Y que La estoy fomentando Todo el tiempo Que es el correr Y recuerden Que no se necesita La mejor ropa No se necesita Los mejores zapatos Simplemente Es cuestión De De decir Un día Voy a levantarme Y voy a hacer algo Por mí misma He perdido resistencia No lo voy a negar Pero algún día Voy a correr una maratón Con mi papá Ya corrí con él Una carrera de 5 kilómetros Y yo Muy orgullosa Me siento de eso Porque jamás Pensé que fuera a correr Con mi papá Porque yo desde chiquitita Lo veo correr a él Él es como mi héroe Como mi ejemplo A seguir Pero un día Voy a correr con él Una maratón Y los voy a llevar conmigo Así que Recuerden Sonreír siempre Y recuerden que la vida Es maravillosa Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!